que sea tu energía, pídele a Dios que sea tu fortaleza, tu sanidad pídele a Dios que sea el que te acompañe en estos momentos de dificultad te adoramos Dios, te adoramos te bendecimos Padre envíanos tu Santo Espíritu en esta hora de la tarde, gracias Señor te adoramos Dios tú que estás en tu departamento, te invito a que me dices y le des gracias al Señor aunque estés faltando en esta enfermedad levanto mis manos para agradecerte díganlo con todo tu corazón lo bueno que has sido conmigo precioso Jesús le desmas con todo tu corazón levanto mis manos con todo tu corazón para agradecerte lo bueno que has sido conmigo precioso Jesús para agradecerte por agradecerte con todo tu corazón gracias Jesús gracias Jesús por ayudarte Señor nos has ayudado Jesús por bendecirme apalosí 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 Se cierra tu espíritu en nuestras vidas, gálale santa la bendición, la chaqueta, levanto mis manos, para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo, precioso Jesús, levanto mis manos. Para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo, precioso Jesús. Dígalo con todo tu corazón, gracias Jesús. Gracias Jesús. Por ayudarme. Por bendecirnos. Por bendecirme. Última vez, dígalo con todo tu corazón, gracias, gracias Jesús. Gracias. Gracias amado Rey, gracias amado Cristo. Jesús sacramentado en esta hora. Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias Señor por todos estos medios de comunicación. Gracias. 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 Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Algo está cayendo aquí Eso, eso, en tu vida, en tu familia Está cayendo Es tan fuerte sobre mí Eso, qué hermoso ¡Une tu voz, une tu voz, únenlo! Mis manos levantaré Levantaré Y su gloria tocaré Amor, dile con todo el corazón Dile Algo está cayendo aquí Yo lo siento, siéntalo tú también Ahí donde estás Está cayendo Siente El Espíritu Santo te está ayudando En ese momento difícil En este momento difícil Con mis manos levantaré En este momento en que los más inteligentes no saben qué hacer Pero el Espíritu Santo sabe Lo que hará contigo Está cayendo Eso, eso, dile, dile, qué bonito, vamos Su gloria sobre mí Escucha Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Sanando heridas Su gloria está aquí Lo necesitamos Lo necesitamos, Señor Está cayendo Necesitamos Necesitamos felicidad Necesitamos felicidad Necesitamos fortaleza Su gloria sobre mí Necesitamos poder Necesitamos sabiduría De sus heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Él está aquí Se está moviendo en este lugar Su gloria está aquí Se está moviendo en este lugar Ahí en tu casa En tu trabajo Donde Dios te tenga Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Eso Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, ven Acércate a mí Apodérate 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 En todo mi ser pasa por aquí Señor pasa por aquí pasa por aquí Señor pasa por aquí oh Señor pasa por aquí oh Señor pasa por aquí Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti oh Señor lléname de ti oh Señor lléname de ti Espíritu Santo sáname Señor dile, dile tú que estás enfermo Espíritu Santo sáname Señor oh Señor oh Señor sáname de ti oh Señor sáname de ti envía tu poder envía tu poder vamos envía tu poder envía tu poder Señor bendito, bendito, bendito envía tu poder eso envía tu poder envía tu poder envía tu poder en esos apartamentos Señor en esas familias Espíritu Santo sáname 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 sáname